Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás Pero quisiera antes saludarles, así como hacía el apóstol Pablo en sus epístolas La verdad todos los saludos los dejaba en los últimos versículos y capítulos de sus epístolas Era cuando él decía, entonces lo voy a copiar y los voy a saludar hasta después Pero me alegra mucho de verles, les estoy viendo Ok, y espero que ustedes también me estén viendo a mí Yo quisiera platicarles un poquitito acerca del fruto que verdaderamente nosotros debemos de dar Sin lugar a dudas, amados hermanos, estamos viviendo, creo yo, a mi parecer, el último tiempo Y creo también que Dios ha permitido esta situación pandémica, esta situación de encierro, esta situación anormal Aunque le quieran poner otros nombres y le quieran decir nueva normalidad y todo lo que usted quiera No es normal, no es normal Como la enfermedad no es normal, verdad Pero la llegamos a asimilar como que fuera normal Así esta situación definitivamente no es normal Y Dios permitió todo esto, creo yo, es a mi parecer y lo he estado meditando Como una sacudida, francamente, que le ha dado a la iglesia Pero no para mal, sino para que reflexionemos Entonces, le dije acerca de los frutos Porque yo creo que el fruto no se puede dar Si no existen por lo menos dos cosas básicas La primera, la llenura del Espíritu Santo Por eso es que la Biblia dice que más el fruto del Espíritu es Y empieza a mencionar nueve de los doce frutos en ese pasaje Que acabo de mencionar Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza Y después vienen otros frutos Que realmente debemos seguir conociendo Y dándolos en nuestro corazón Para decirle al amado Venga mi amado a su huerto Y coma de su dulce fruto La otra cosa que dice la Biblia muy claramente En Mateo capítulo 13 Es que la gente que oye la palabra Y no la entiende No da fruto Usted se recordará Esa es la parábola del sembrador ¿Verdad? Que salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla Cayó en un lado o en otro lado Etcétera Hasta que llegó al terreno número cuatro En el cual se dio fruto Se dio fruto Al treinta, al sesenta, al ciento por uno Ese fruto El Señor dice Que es el que oyó Y entendió Y entonces esto me lleva a mí A considerar el discipulado El discipulado No como una forma de cultos en los hogares Como la gente generalmente asimilado que es Porque no es eso El discipulado es aquella parte de nuestra vida En donde al final de cuentas Vamos a llegar a romper La faceta de creyente Para pasar a discípulo Recuérdese que lo hemos platicado muchas veces Que lo primero que se da es ser oyente Lo segundo que se da es ser creyente Lo tercero que se da es ser discípulo Mucha gente no lo entiende Pero conforme va metiéndose en el discipulado Lo va asimilando Digamos lo podemos ver nosotros En aquella gente de San Juan 8.31 Para mí Famosísimo el pasaje Para algunos tal vez no Pero me llama la atención Porque ahí Los oyentes habían pasado a creyentes Y ahora venía el tercer grupo Que era discípulos El Señor le dice a los Judíos Ahí en 8.31 de San Juan Le dice a los judíos Que habían creído en Él O sea ya eran creyentes De oyentes pasaron a creyentes Les dijo ahora Si vosotros permanecéis en mis palabras Si mis palabras permanecen en vosotros Seréis verdaderamente Mis discípulos Ahora cuando lleguen a ser mis discípulos Entonces van a conocer Van a conocer la verdad Esa verdad Esa verdad Los va a libertar Después de ser discípulos Ellos podrían llegar a ser siervos Podrían llegar a ser después amigos De esa manera más o menos Lo hemos ordenado Organizado Diciendo que son oyentes Creyentes Disípulos Siervos Y amigos Porque al amigo Se le dicen las cosas Que no se le dicen al siervo Pero tiene que tener una base De entendimiento El entendimiento es básico Entonces yo quisiera hablarle En esta oportunidad Quisiera hablarle De los discípulos No sé Si ahí lo tenemos Los discípulos Le quiero hablar De los discípulos Basándome en esta Versículo bíblico De Isaías Capítulo 50 Versículo 4 Que usted lo está Viendo ahí En la pantalla Que dice El Señor Dios Me ha dado lengua De discípulo Para que yo sepa sostener Con una palabra Al fatigado Mañana tras mañana Me despierta Despierta mi oído Para escuchar Como los discípulos Entonces note usted Algo hermoso acá Y es que En el discipulado Van a haber Dos cosas básicas Pero por favor Por favor Le quiero suplicar Recuérdese No estoy hablando Discipulado De decir Que usted va Determinado día De la semana A una casa Ahí se juntan Y estudian La Biblia No Ahorita estoy hablando A nivel macroscópico Entonces Que todos Deberíamos de ser Disípulos Francamente Y muchos cristianos No lo son Entonces Una de las cosas Que los distingue Acá Al discípulo Otra cosa Que le quiero decir Recuérdese Que le dijeron La primera vez Que le dijeron A los cristianos Cristianos Me parece Que fue En Antioquía Y no No le decían Cristianos A todos los cristianos Antes le decían Disípulos Pero ahí Les pusieron El sobrenombre Si me permite Decirlo De esa manera Lo describe El libro Los hechos Le pusieron Cristianos Pero antes Se conocían Como discípulos De los discipulados Salieron Los diáconos Cuando vino El apóstol Pedro Y dijo Tráiganme gente Porque vamos A poner a alguien A administrar La iglesia Realmente Si lo miran Ustedes En Hechos Capítulo 6 Ahí dice Que llamó A los discípulos Ok Pero entonces Volvamos acá A Isaías 54 Lengua de discípulo Es una de las cosas Y el otro Es oído De discípulo Es escuchar Y es despertar Ese oído Entonces Que oímos Y que hablamos Eso es lo básico Ahora Yo quisiera Antes de entrar En otros Temas Respecto A este Discipulado Recordarle Una cosa Bien importante Mire Depende Depende Como nosotros Nos dirigimos Al Señor Depende Si discernimos A quien le estamos Hablando Vamos a obtener Lo que estamos Necesitando A ver si me voy a entender Con eso ¿Verdad? Por ejemplo Si tú necesitas Sanidad Francamente No podrías No podrías estar Buscando La manifestación De Jehová Yiré Porque Él es Jehová El que provee Y alguien dirá Ah sí Pero es el que provee Salud No hombre Pero es una manifestación Específica Si tú estás Buscando Sanidad Deberías De buscar Y pedir Y suplicar La manifestación De Jehová Rafa ¿Verdad? Si estás En una pelea Espiritual Deberías De estar Pidiendo La manifestación De Jehová Nisi Jehová Es mi bandera ¿Verdad? Si estás En un momento En donde La justicia Tuya Tiene que ser Sacada a luz Deberías De estar Suplicando La manifestación De Jehová Que no Claro Claro Perdón Mire pues Alguien dirá Pero así está Difícil hermano Porque entonces Yo tengo que Saberme todos Los nombres Para Solo le estoy Poniendo un ejemplo Porque a veces Nosotros Nos dirigimos A Dios Bajo Un título Que no es El que Corresponde Que sí Lo tiene Él Pero que no Le corresponde En ese momento A nosotros De mencionarlo Le voy a poner Otro ejemplo Otro ejemplo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Ni la volteó A ver El Señor No la volteó A ver Era la mujer Sirofenice Y le gritaba Jesús Hijo de David Porque ella oía Que todos le decían Jesús Hijo de David Entonces ella dijo Yo le voy a decir Hijo de David Pero los únicos Con los que Él se identificaba Con ese título Era con Los israelitas Porque él había venido Como hijo de David Como el que se iba a sentar En el trono de David Entonces Él no le habló Y lo que dijo Ni siquiera Se dirigió a ella Sino que a los discípulos Les dijo Ustedes saben Les dijo Que yo No vine Si no Yo no No fui enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y no me lícito Dar el pan De los hijos A los perrillos Entonces ella tuvo Que haber tenido Una revelación Ya no le dijo Hijo de David Entonces Entonces Cambió El título Por decirlo así Con el que se iba A dirigir al Señor Y le dijo Si señor Ahí cambió Ya no le dijo Hijo de David Usted lo puede leer Sino que le dijo Sabes que Tú tienes razón Pero aún los perros Pero ya le dijo Señor Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos En otras palabras Es cierto Como hijo de David Tú viniste Para los judíos Pero yo ya sé Que tú eres el creador Yo ya sé Que tú eres el Señor Y como Señor Y creador Ahí entro yo también No viniste Más que a las ovejas Perdidas de la casa De Israel Pero como creador Tienes Perdón que lo diga De esta manera No pretendo Ser abusivo Con el Señor Mucho menos ¿Verdad? Pero Pero tienes Una responsabilidad Conmigo Porque tú me hiciste Yo soy obra De tus manos Tú eres mi creador Entonces le cambio El título Ya no te voy a decir Hijo de David Pero te voy a decir Señor Y entonces Y le dijo El resto de las cosas Que usted sabe Que le dijo El Señor Dijo Que se admiró El Señor Ella y el centurión Lograron admirar Al Señor Estas dos personas Y los dos eran gentiles Entonces Ok Entonces me voy metiendo Un poquitito más Me voy metiendo Un poquitito más Tú tienes que saber A quién te diriges Incluso para orar Incluso para orar Porque el Señor Dijo que cuando Nosotros oráramos Dijéramos Padre nuestro Padre nuestro Él Él Tú Mira Él nos oye A nosotros Cualquiera que sea Nuestra forma de oración Pero lo que Él dijo En Mateo capítulo 6 Es que le dijéramos Padre nuestro Él es Dios Pero Él no nos dijo Que le dijéramos Dios Él es eterno Pero Él no nos dijo Que cuando nos dirigiéramos A Él le dijéramos Eterno Claro que nos va a escuchar Pero nos dio algo Más cercano Nuestro papá Otro ejemplo Antes de ponerle Un cuadro Que necesito Que mire Y que miren juntos Viene el Señor Y ya estando En el último momento Antes de ir a la cruz Este también Es muy conocido Por nosotros Dice Uno de ustedes Me va a entregar Entonces Todos se dirigen A Él Con un título ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Once veces Porque once de ellos Así le dijeron Utilizaron el título De Señor Para preguntarle Por alguna causa Muy importante Y entonces Viene Judas Y no distingue No disierne El título Que tiene que Porque no es Esa la forma Con la que se está Vinculando con Él Y entonces Le dice ¿Seré yo Maestro? Y usted sabe Sí, tú eres Y el tipo ahí Terminó su ministerio Pero no conoció A quien tenía Que hacerle Su comentario Su oración Y su pregunta Ok Le voy a poner Una pausa Entonces a eso Ahorita se la quito En dos minutitos Ahora déjeme Decirle otra cosa Nosotros a la iglesia Vamos a muchas cosas Cuando nos congregamos Nos congregamos Para muchas cosas Ahorita estamos congregados Virtualmente Virtual Diagonal Presencial Pero estamos congregados Cuando nosotros Nos congregamos Nos congregamos Para Darle a Dios Le damos alabanza Le damos Adoración Pero según Dice Aquel Aquel salmo Tan hermoso Del cual hemos Predicado Una cosa He pedido A Jehová Y esta buscaré Entonces Y aquí Él menciona Lo siguiente Dice Que esté yo Todos los días De mi vida En la casa Eso lo he pedido Y le he buscado Para dos cosas Una para Contemplar Su hermosura Y la otra Para inquirir Inquirir Quiere decir Preguntar Entonces Cuando nosotros Vamos al Al culto Claro Vamos a contemplar Hermosura Le vamos a cantar Al Señor Vamos a sentir Su presencia Vamos a oír Una profecía Que hay pues Cuando reunís Cada uno De vosotros Tiene salmos Tiene profecía Tiene doctrina Hágase todo Para edificación Vamos para ser edificados Vamos para servirle Al Señor Pero una de las cosas Que no se nos debe De olvidar Es que nosotros Vamos con el propósito Tan lindo De preguntar De inquirir Y aquí es En donde Él le dijo A ella hermano Porque hay muchos Muchos cristianos Que no preguntan Nada Y eso Deja ver Que O no tienen interés O ya lo saben Todo Pero el discípulo Siempre tiene dudas Pero lo lindo Del discipulado Es que Empiezan a entender A quién Se le debe De Bajo qué título A quién Deben de buscar Mejor le voy a poner Aquí Voy a utilizar La pizarra Para darme Entender Con esto Mire pues Digamos Aquí hay cuatro Grupos De personas Usted los puede ver Todos son discípulos Todos son discípulos Y todos Tienen dudas Entonces Todos tienen dudas Y por lo tanto Todos hacen preguntas Pero estos de aquí Que usted mira Con el color amarillo No sé si Si se mira Tal vez por el reflejo Si ponemos solamente La La pantalla Sería Quizá mejor No Pongamos la pantalla Por favor hermano Solo la Solo la pizarra Perdón En la pantalla Y no me enfoquen a mí Ok No sé si me voy a entender Pero voy a seguir aquí Porque si no No voy a poder salir Entonces Aquí mira usted Que hay preguntas Que está haciendo La gente Le está haciendo A El maestro Aquí mira usted Que hay Preguntas Que se las están haciendo Al señor Aquí mira usted Que hay preguntas Que se las están haciendo Al amigo Y aquí Hay preguntas Que están haciéndose Entre ellos Pero Si contáramos Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y aquí Serían Catorce Dieciocho Veintiún Preguntas Aquí hay Veintiún Preguntas Que ellos Hicieron Pero La temática De cada una De estas Preguntas Si lo miramos En la pantalla Por mi Presentación Ahí lo vamos a ver Mejor Ahí Esta sí Quería que lo vieran Mire Si miramos Todos estos Todos estos Temas De acá Yo le puse Aquí Ahorita vamos A chequearlos Esos que están Encerrados En ese Medio Círculo ¿Verdad? Es Son contextos Ahorita vamos A ver Qué preguntas Se le deben Hacer A quién Para poder Obtener Respuesta En La De El Señor Es Reconociendo Su Señorío Es cosa Una Una cosa Muy personal Son estas Cuatro Preguntas Al amigo Esa es Con confianza Estas son Esas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Esas son Estas Ocho Preguntas Que en un momento Las vamos A analizar Y Las otras Que se hacen Entre ellos Son preguntas Entre ellos Como cuando Alguien está Preguntándole Entre los hermanos En la familia Se está preguntando Entre los hermanitos Sin que lo sepa Y lo oiga El papá O la mamá Y entonces Y mira Y qué dice Qué dice El jefe O la jefa De esto Qué es lo que dice Pero están hablando Entre ellos Entonces miremos La primera Y vamos a ver Entonces aquí A quién le tenemos Que preguntar Muchas cosas Estas son dudas Que debería tener El discipulado Son básicas Miremos Preguntas Al maestro Miremos La primera Y sus discípulos Le preguntaron Diciendo Rabí Ese Rabí Es maestro ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que naciera ciego Aleluya Entonces Mire La connotación De la pregunta Se la están Haciendo Al maestro No se la están Haciendo Al señor Él es señor Pues no me vaya A malinterpretar Él es nuestro salvador Nuestro sanador Nuestro proveedor Pero en ese momento Lo que ellos necesitan Es el magisterio De Jesús Se da cuenta Entonces va a haber Momentos En nuestra vida Cristiana Que nosotros Vamos a necesitar El magisterio Del señor Jesucristo Que vamos a necesitar Que él nos dé De su conocimiento Que él nos explique Cosas Profundas Y él nos permite Porque por eso Uno de los versículos Más famosos De Jeremías Y le digo uno Porque hay varios Pero tal vez El más famoso Es el de Jeremías 33 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré Y te enseñaré Cosas grandes Y profundas Que tú no conoces Entonces Ahora ellos Están viniendo Con una pregunta Tremenda Esa Esa Se la tienen que hacer A la manifestación De Dios En la tierra Como maestro Como maestro Sabemos que las Sabemos que eres enviado Como maestro De parte de Dios Esa fue una revelación Que le dieron A Nicodemo Pero Pero Él solo se quedó Hasta ahí Hasta después Lo reconoció Como señor Pero Que Porque las señales Te acompañan Entonces mire Una Una de las preguntas Que le deberíamos De hacer al señor Para obtener Conocimiento De lo que pasa Alrededor Es ¿Por qué alguien Puede nacer Con una enfermedad Incapacitante? ¿Nunca le ha pasado A usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué este Nació así? Pecaría Él Y aquí Ellos se van Más lejos Porque están hablando De la preexistencia ¿Este pecó? ¿Quién pecó? Mire Mire lo que le dice Miremoslo ahí En la pantalla ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Este Pecó este Para nacer así Pecó él Para nacer así Entonces Si así fuera Porque mire Es importante Si sus padres Pecaron Y él nació Ciego Eso está Entendible Eso está Entendible Digamos Ahora se ha Descubierto Que por ejemplo La gente Que Fuma marihuana Sus hijos Pueden nacer Autistas No estoy diciendo No estoy diciendo Que todos Los que Tienen Esa Condición Sus papás Fumaban No Pero se han Hecho estudios Que eso Puede afectar A sus hijos Entonces ¿Quién pecó? El papá O la mamá Pero ya estaban Vivos ¿Para qué? Para que el otro Naciera así Pero Este pecó ¿Y dónde pecó? Para nacer así ¿Cómo así? ¿Dónde pecó? Ya vivía pues Pecó en el vientre Y el señor No lo reprende Pero Bueno El maestro No lo reprende Porque Aquí Él lo que va a hacer Es enseñarles Entonces le dicen No, 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 no Ni este pecó Ni sus padres pecaron Pero vamos a hablar De la preexistencia Y les enseña La preexistencia Pero después le dice Realmente Este hombre Nació así ¿Para qué? Las obras de Jehová Fueran manifestadas Y para glorificar El nombre de Dios Hay preguntas Que te has estado haciendo Hay preguntas Que te has estado haciendo ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no tengo Los insumos? ¿Por qué no tengo Los recursos? ¿Por qué no tengo La salud? ¿Por qué no tengo La familia? ¿Por qué me pasó Tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermano Discúlpame Eso no es Estar renegando Ni atribuyéndole Despropósitos A Dios Es estar preguntando ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te tienes que acercar Al Señor En su manifestación Magisterial En donde Él te diga Lo que pasó Es que Yo Te permití Que eso sucediera Porque voy a hacer Una cosa muy grande En ti Entonces ya cuando Nos dan la explicación Entonces dice uno Ah bueno Entonces así Pues sí ¿Verdad? Entonces me aguanto ¿Verdad? No sé En estos Vamos a ver Cuánto tiempo Tengo de no verte Hermano No sé Pero yo creo Que unos seis meses Tal vez tengo De no verte Por eso me voy A deleitar un ratito En verte aquí Vamos a ver Que te estoy viendo Sí Ahí estás Ya te vi Tú eres el que Te sentabas Detrás de la columna Y por eso es que No te miraba En la iglesia ¿Verdad? Bueno Ok En estos seis meses Bueno Empezamos El 13 de marzo Fue la última vez Que nos juntamos Ahora es que 23 de agosto Tenemos Marzo Abril Mayo Junio Julio Esto tenía Varios meses De no De no vernos De frente Hermano No te has Preguntado ¿Por qué? ¿Qué pasó Señor? Te Te jugaron Rudo Las huestes Del enemigo Hicieron algo Que tú Que tú No sabías Planificaron Algo Los titiriteros Los grupos Élites De poder Del mundo No hermano Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué Lo permitiste? No se puede Pensar en eso ¿Por qué señor? ¿Por qué permitiste Que dejáramos Súbitamente? Mire Cómo nos recibió El año 2020 Lo primero Que sucedió En el año 2020 No sé Si usted Se recuerda Pero lo primero En enero En los primeros días De enero Se estaba quemando Australia Y no había nada Que lo detuviera Un continente Entero Prácticamente Una isla Gigantesca Un continente Quemándose Y no se podía pagar Así nos recibió El 2020 Y después Empezaron A venir Otros problemas Y otros Y de repente La pandemia Mire Pues y todos Y después Otro montón De cosas Que se han ido Agregando Y agregando ¿Por qué? ¿Y por qué Ahora estamos En las casas? ¿Por qué No nos podemos reunir? ¿Por qué Si algunos lugares Se pueden reunir Tienen que tener Dos metros De distancia? ¿Por qué Algunos predicadores Tienen que predicar Con tapabocas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Entonces Yo creo Que se vale Preguntarle al señor Yo no sé Si usted Le ha preguntado Como lo estoy viendo Le pregunto ¿Le ha preguntado Al señor? ¿Sí o no? Dígame ¿Sí o no? No me vaya a decir ¿Sí o no? Ha surgido Y yo le quiero Dar unas respuestas Yo creo Con todo mi corazón Que Dios Dios permitió Se llama restauración familiar Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Entonces Yo no sé Yo no sé En algunos hogares Tal vez Muchos hermanos Ya no estaban Tan presentes En casa Pero esto obligó Aunque ahora Ya se dio Bastante libertad Y otro montón Siguen saliendo ¿Verdad? Pero hay un fuerte Grupo que tenemos Que estar Miren Con el toque De queda Tenemos que estar Todos a las nueve Ahí tenemos Que estar guardaditos Y antes ¿A qué hora Llegaba? Entonces Creo que Todo tiene una razón La pregunta Aquí es ¿Quién pecó? Entonces El señor Viene y empieza A explicar Miren lo que pasa Es que Dios Quiere hacer Algo grande Y por eso Es que sucedió Lo que sucedió Te lo voy a decir Así más de frente En este periodo En este Tengo Hermanos Amigos Que se me han Enfermado Y Algunos Hermanos Pastores Incluso Han pasado A la presencia Del señor ¿Por qué? ¿Por qué No se murieron Los malos Sino que Los buenos A usted Que esta Que este Coronavirus Se hubiera encargado Solo de los malos Pero ¿Y quién Define quiénes Son los malos Quiénes son los buenos A usted? ¿Por qué? Muere el justo Y no hay quien Y no hay quien Entienda Los piadosos Son arrebatados Y no hay quien Comprenda Que delante Del mal Es quitado Ese Eso que vino Sobre tu vida Eso que vino Sobre tu hogar Eso que vino Sobre tu salud Tiene una razón De ser Y no es Para destrucción Porque Dios No tiene Propósitos Para tu vida Y tienes que Recordar claramente Lo siguiente Mi amado hermano Que todas las cosas Ayudan a bien A los que amamos Al señor Entonces No bajemos la guardia Y siguele preguntando Al señor Bueno en este caso Al maestro Pero ya me detuve Demasiado en esto Y me quedan Increíblemente Me quedan Poquísimos minutos Pero le voy a Le voy a poner Otro Otro versículo Miremoslo acá Mateo capítulo 24 Ay señor Este está Cardiaquísimo Mire a quien A quien le preguntan A él no Aquí no le preguntan Vamos a ver En el En el cuadro Que tenemos aquí De Mateo 24 3 El contexto Es Lucas 21 7 Aquí en Mateo 24 3 no dice A quien le preguntan Ahorita le voy a poner Lucas 21 7 Pero espérenme un ratito Leamos este Y estando él Sentado en el monte De los olivos Se le acercaron Los discípulos En privado Diciendo Dinos Cuando sucederá Esto Cuál será la señal De tu venida Y de la consumación De este siglo Entonces Ahora Leamos Lucas 21 7 Para ver A quien le preguntaron A que manifestación Del señor Le preguntaron Dijimos que era Lucas 21 7 Muy bien Aquí la vamos a encontrar En un momento No 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 Aquí puse Juan Padre y Santo Que está pasando Con el hermano Sergio Es que me pone nervioso Verlos después De tanto tiempo Mire Lucas 21 7 Se da cuenta En la pantalla Lo puede ver Y le preguntaron Diciendo Maestro Maestro Cuando sucederá Esto Maestro Cuando sucederá Esto Pero le dijeron Al maestro Y entonces Ahora cuando lo vemos Acá Es el contexto Ok Entonces Ya nos dimos cuenta Platiquemos Entonces Los minutos Que nos quedan Aquí Le están Haciendo una pregunta Dividida en tres Facetas ¿Cuándo va a ser La destrucción Que todo esto Va a quedar piedra Sobre piedra ¿Cuándo se va a destruir El templo? Esto La otra es ¿Cuál será La señal De tu venida De tu parucía? La número tres Y la número tres Es ¿Y cuándo va a ser El fin del mundo? La consumación Del siglo ¿A quién le preguntaron? ¿Al señor O al maestro? ¿A quién te diriges Para poder entender Al maestro O al señor? Porque él dijo Ustedes dicen bien Yo soy maestro Y también soy señor Pues si yo El señor Les he hecho esto Hágansele ustedes Pero miren Cómo juega Con esos dos títulos Yo espero Estarme dando Entender Con esta Enseñanza Hermano Hay cosas Que le debemos De preguntar Al señor Como maestro Quiero que me enseñes Padre Quiero que manifiestes La La El magisterio Tuyo En mí Y otra cosa Que aquí le preguntaron En privado Mire hermano Esto es bien tremendo Porque hay cosas Que hay que hacer En privado Entre nosotros Y el señor Porque no nos Lo van a entender Las personas Digamos Cuando hablamos De Cuando hablamos De Diezmos Y ofrendas Es Mi Criterio Ministerial Que eso Debe ser En privado Entre nosotros Que eso No se debe Publicar En las redes Ni se debe De poner En la televisión Ni hacer Las mentadas Campañas Que hacen En radiales O de televisión Porque eso Es en privado Entre nosotros Y aquí En privado Ellos llegaron Y le dijeron Señor A ver Dinos Como está La cosa Esta Para que nosotros Le podamos decir A los demás Pero a nosotros Enséñanos Y entonces Una de las cosas Que el Señor La primera Que ya dijimos De San Juan Capítulo 9 Es ¿Por qué viene Una enfermedad Señor? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué tanto sufrimiento? La otra pregunta Que están haciendo acá Es Señor ¿Qué está pasando? Dime Explícame ¿Qué está pasando? Porque Todo Me da un poco De nervios Esta cosa Ya Señor Se estalla El puerto En el Líbano El Israel Firmando pacto Con todos Con los árabes Es eso Ese es el tiempo Que tú dijiste Que cuando estén diciendo Paz y seguridad Vendrá destrucción repentina Y como la mujer Que está con dolores De parto Eso no cesará Dime ¿En qué tiempo estamos? Esto es importante Que nosotros lo preguntemos En este momento Hermano No bajemos la guardia De hacerle este tipo De preguntas A Dios Recuérdate Por favor En el nombre De Jesús Una cosa He pedido Al Señor Y esta buscaré Que esté yo Todos los días En la casa De Jehová Pero dice Para contemplar Su hermosura Y la número dos Para inquirir Para preguntar ¿Por qué Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta un anuncio Me acuerdo Que hicieron En donde el muchachito No dejaba en paz A los papás ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno pues nosotros Somos los niños de Dios Deberíamos estarle preguntando ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí? Con un buen espíritu Con un buen espíritu Solo le quiero decir algo Porque la respuesta No se la estoy dando Solo lo estoy invitando A que usted Se vuelva preguntón Eso es lo que le estoy diciendo Pregunte Pregúnteme Pregúnteme Me diría No sé qué personaje Pero usted debería De convertirse En una persona Que quiere averiguar Un poco más allá A mí me impresiona Cuando hay cristianos Que quieren saber más Por ejemplo ¿Con quién se casó Caín? Y los demás hijos De Adán O de la demás Descendencia de Adán Si solo estaba En el huerto Adán y Eva Caín y Abel ¿Con quién se casó? Eso lo voy a explicar Después Pero en un Facebook Live Dicen los muchachos ¿Verdad? Después de que termine aquí Creo que lo voy a hacer Vamos a ver Cómo lo hago Pero eso serán Otras cuestiones ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué pasa tal otra? Hermano Vuelva ese preguntón Por favor Porque En eso le va a abrir A usted La condición De poder dar frutos ¿Por qué? Porque le va a dar El Señor entendimiento No lo va a dejar Con dudas No lo va a Por eso es que No le estoy diciendo Que es el famoso Capítulo 33 de Jeremia Exclama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas que no sabes Queremos aprender Yo no puedo Hermano amado De veras Yo no puedo Comprender Con cristianos Que no quieran Saber más No Yo lo único Que sé Es que yo Ya soy salvo Ya voy al cielo No hombre Si hay tantos Misterios Es que Dios No lo dijo El Señor Pues cuando ¿Por qué les hablas Por parábolas? Preguntaron Y esas son De las preguntas Que están en este cuadro ¿Por qué les hablas Por parábolas? Y entonces el Señor dice Porque a ustedes Les es dado Conocer el misterio Del reino De los cielos El conocimiento Es para ustedes Para ello Les hablo Por parábolas Pero para ustedes Les hablo Claramente Pregúntenme Yo les voy a responder Clamen a mí Yo les voy a responder Yo le he estado Preguntando al Señor Muchas cosas En este momento ¿Sabe? Me voy a ministrar Aquí con usted Ahí está malo Hacerlo Porque estamos En público Hermano Y no sé Cuánta gente Nos estará Escuchando O oyendo Pero Yo le he estado Haciendo una pregunta Al Señor Señor ¿Será que como Esa es una pregunta Que yo le he estado Haciendo ¿Será que como Iglesia A nivel mundial Nos vamos a volver A juntar Como antes Lo hacíamos ¿O será Que de las casas Nos vas a llevar Al tribunal De Cristo? Esa es una pregunta Que yo le he estado Haciendo al Señor O sea Yo quiero verlo A usted Y quiero que todos Estemos de regreso En casa Cantándole al Señor Y como lo hacíamos A principio de año Hermano Como hicimos Nuestra vigilia Pero no será El retiro El retiro Que le damos Todas las noches Ocupamos Aproximadamente Ahora Como empezamos A orar Pues se nos Amplió Pues Aproximadamente Una hora 45 minutos Diaria De preguntas De preguntas Y respuestas Hermano Y por qué Bueno Qué bueno Que hizo la pregunta De por qué Hacemos preguntas Tienes preguntas Anótalas Cosas Inquietudes Anótalas Eso nos va a abrir El camino Del entendimiento Y va a hacer Que lleguemos A dar fruto Entre todos nosotros No nos molestan Las preguntas Nos molesta Que no hayan preguntas Porque entonces O no hay interés O no se está entendiendo No se está reflexionando O no se está leyendo Bueno Sigamos pues Porque todavía Tenemos tiempo Entonces Catología Hay que preguntarle Al maestro Cosas que nos están pasando Hay que preguntarle Al maestro Aquí difícilmente Vamos a llegar A la tercera A la segunda faceta Que son las preguntas Al señor Que vimos acá Difícilmente Vamos a llegar A estas Vamos a ver Que serían Serían Estas de acá Difícilmente Por causa del tiempo Y mucho menos Las preguntas Al amigo Y las preguntas Entre ellos Bueno Pero entonces Ahorita vamos Con San Juan 9-2 Ya la vimos Mateo 24-3 Contextualizada Con Lucas 21-7 Miremos que dice Marcos 4-38 Entonces Leámoslo Por favor Entre tanto Jesús Entre tanto Jesús Se había Quedado Dormido En la parte De atrás De la barca Esta es la Biblia En lenguaje Sencillo Recostado Sobre una almohada Los discípulos Lo despertaron Y le gritaron Fíjense que No le dijeron Señor No le dijeron Jesús No le dijeron Mi amigo No le dijeron Padre Le dijeron Maestro Queremos que Nos enseñes No te importa Que nos estemos Hundiendo No te importa Maestro A ver Explícame Por favor No te importa Que nos estemos Hundiendo Señor No te importa Que tenemos Tanto tiempo De no Adorarte En la iglesia Y entonces Otra vez Vuelvo a la carga Quizá el Señor Ahí nos estaría Enseñando No hijo Porque lo que quiero Es que aprendas A adorarme En la intimidad De tu cuarto Y luego Traigan Todo su Tizón Encendido Para que se haga Un gran Fuegarón Y no que sea 7 de diciembre Pero que se haga Una gran Llama Para adorarme No 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 te importa Que nos estemos Hundiendo No valemos Nada Para ti Si valen Hijos Pero les estoy Miren Les voy a decir Una cosa Porque Cristo Sabe todo lo que pasó El Señor Se levanta Calma la tormenta Y ahí viene Otra pregunta Que ellos se hacen Pero que ellos se hacen Entre sí Se recuerda que hay Cuatro preguntas Cuatro formas de preguntar La otra pregunta Dentro de las que se hacen Entre sí Es ¿Quién es este? Que aún los 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 vientos Y la mar Le obedecen Pero ahora Les está diciendo Muy bien Les voy a explicar La lección Que yo les quería dar Porque miren Si yo quiero enseñar algo Uso mi pizarra Uso mi pizarra Uso el zoom Uso Todas las herramientas Que tengo A mi alcance Jesús Es mucho más efectivo Que cualquier maestro Él es el maestro Maestro Entonces la lección Que les quería enseñar Era la fe Esa era la lección Entonces les dijo Vamos crucemos Del otro lado Se metió a la barca Y se durmió Estalló la tormenta Y él Ni se movió ¿Qué les quería enseñar? Fe Ok Aterricemos la idea Aterricemos Aterricemos la idea Otra vez vuelvo A la carga ¿Qué te quiere enseñar El Señor? Se estalló Una tormenta En tu trabajo En tu salud En tu casa Con tus amistades Ya no tienes Los accesos Que antes tenías Dentro de la propia iglesia ¿Qué te quiere enseñar? Una lección Práctica De la fe ¿Por qué razón? Porque si A cualquier cristiano Nos preguntan Acerca de la fe Empezamos nosotros Disparándoles versículos bíblicos Pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hebreos capítulo 11 Y nos disparamos Todos los versículos Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Y lo hacemos Tan Tan mecánico Que hasta a veces Huele hasta plástico Que algunas personas Hasta sacan chiste Los mismos cristianos Sacan chiste De eso Sin saber La profundidad De lo que dice ahí Y ya no dicen Sin fe Se agradar a Dios Algunos terminan Haciendo chistes Sin café Es imposible Agradar a Dios Entonces Ah bueno Van a estar haciendo chistes De mi palabra Vénganse pues Los voy a llevar A la barquita Vénganse A la barquita Mis muchachitos Les voy a enseñar Que el café Es distinto a la fe Y métanse en la barca Y vámonos pues Estalla una tormenta Como nos ama tanto Señor Estalla la tormenta Este año La tormenta Mire Yo no sé Que hubiera pensado Usted Si en el 31 de diciembre Hubiera dicho En el nombre de Jesús Proclamamos El año De la tormenta Ay Ay Hermano Creo que Ninguno hubiera chiflado Ni hubiera aplaudido Ni hubiera dicho Gracias Pero realmente Este es el año De la tormenta Pero es el año En donde Dios Va a calmar La tormenta Es el año En donde Dios En donde los mismos Discípulos Nos vamos a quedar Con la boca abierta A decir Y quien es este Que hasta los vientos Si la mar Le obedecen Nos está cambiando El Señor Fíjese usted Que tremendo Que ahorita Hay 165 Vacunas Que están siendo Desarrolladas Contra el COVID 165 Compañías Están Investigando Las vacunas Y toda la humanidad Y los que más Adelantados van Son Los Chinos Los rusos Los Ingleses Y los Estadounidenses Es una carrera Que tienen Los rusos Le pusieron A la de ellos Le pusieron Sputnik Sputnik 4 6 No sé cómo Le pusieron Rememorando Recordando El Sputnik La primera nave Que ellos pusieron En órbita Fuera de la tierra Pero esa es otra cosa Y toda la humanidad Poniendo su fe En eso Entre paréntesis Estoy todavía Asombrado Yo Que la vacuna China Se llama Sello Así se llama En la foto Que a mí me mostraron Dice Sello Que raro Porque le pusieron Así Porque no le pusieron De otra forma Como que se le Estieran advirtiendo Pero ¿De dónde? Y la confianza Nuestra ¿En dónde estará? ¿De dónde? Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Entonces Acá No te importa Que nos estemos Hundiendo No 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 es eso Mis hijos Lo que pasa Es que yo Les quiero mostrar A ustedes Que la fe ¿Qué es la fe ¿Sabes por qué Vino la tormenta A tu vida? Porque Dios Te quiere hacer Práctica Una Una lección Que la hemos Enseñado En escuela Dominical Que la hemos Enseñado En diferentes Formas Que la hemos Enseñado En discipulados Que hemos Sacado El griego El hebreo El arameo En diferentes Idiomas Y no hay modo Que lo pongamos En acción Entonces Dios Dijo Señores Yo los amo Ustedes Son mi Iglesia Y entonces Los voy a pasar Por un Por una tormentita Por ahí Para algunos La tormenta Es muy fuerte Y desagradable Para otros Hermanos Solo con que Tiembla el barco Ya están gritando Pero a todos Dios nos está Enseñando Fe A todos Créame A mí me está Enseñando Fe Y creo Con todo Mi corazón Que a todo El pueblo Que el señor Me ha puesto A pastorear Y no solo Al que me ha puesto A pastorear A toda la iglesia Dios nos está Enseñando Fe Y algunos Señor ¿Qué pasó? Te olvidaste Nosotros No temes Que nos estamos No te preocupa Que nos estamos Hundiendo Para nada Dice el señor No se van a Hundir Porque Lo que yo les dije Al principio Es pasemos Del otro lado Usted se les olvidó Que yo les dije Eso Bueno Entonces Sigamos preguntando A la señor Vamos a ver Aquí tenemos Marcos 4 38 Ay Dios mío Me faltan un montón De preguntas Solo tengo 18 segundos Para finalizar No creo que llegue Si ya con 18 segundos Está difícil Solo que pegamos Una extensión De tiempo Miremos pues Lucas 22 49 Cuando los demás Discípulos Se dieron cuenta Cuenta cabal De lo que estaba sucediendo Padre Santo Mire lo que preguntaron Ya lo leo Maestro Nos defendemos Aquí tenemos Las espadas Ay Dios mío Ay esta es otra De las preguntas Pero el tiempo Se me acabó Pero solo le quiero decir Pero nos vamos a seguir Platicando en todos Estos días hermano Como siempre lo hacemos Lo que pasa es que yo no les miro El rostro a ustedes Pero espero que ustedes Si le estén haciendo Seguimiento a cada una De las predicas Y series Que hemos estado Predicando durante estos meses Esta pregunta Es tremenda Porque Señor ¿Qué hacemos? Nos defendemos Con las armas ¿Qué dices tú? Entonces Es el magisterio Del Señor El que nos tiene Que enseñar Cuál es la doctrina Para este momento Y cuál va a ser Para los que se queden En la gran tribulación Yo Oí a un A un ministro Y no quiero juzgarlo No quiero juzgarlo Pero Si Asustó a un montón de gente Y dijo que Dios Le había hablado Algunas cosas Quizá eran para su propia región Pero este ministro Pastor evangélico Dijo En Estados Unidos Dijo Compren armas Porque nos vamos A tener que defender Wow Dijo Entonces aquí Tenemos Aquí tenemos Las espadas Nos defendemos O no Y es aquí En donde yo le digo Hermano Que tiene que venir La Para el magisterio Del Señor A él Le tenemos que preguntar A la manifestación De Jesús Como maestro Y eso va a ser Que tengamos Entendimiento Y el entendimiento Nos va a ser Que tengamos fruto Y entonces Al tener fruto Le vamos a decir Venga mi amado A su huerto Y coma de su dulce fruto Bueno El tiempo Se nos ha terminado Y yo quisiera En este día Tan hermoso Que esta ya es La cuarta predica Que a mí me toca Pero también Los hermanos Predicaron cuatro veces Así que es La predica Número ocho Déjeme sellar esto Con una Oración Y de veras Si quieres Seguir con nosotros Yo en un ratito Me conecto En Facebook Live Para hablar Eso De lo de Caín Pero eso Lo vamos a ver después Déjeme bendecirlo Y saludarlo Porque después De bendecirlo Me quiero quedar Un ratito Con ustedes Solo para decirles Hola Padre En el nombre De Jesús Te doy gracias Muchas gracias Por esta familia Que me has dado En el nombre De Jesús Yo te ruego Que por tu misericordia Y tu piedad Tu Señor Extiendas tu mano Poderosa Hasta su casa Ahora has permitido Señor Que lleguemos Nosotros A su casa De esta forma Virtual En el nombre De Jesús Estoy bendiciendo Sus vidas Te ruego Que aquellos Que estaban Alejados O que tienen Parientes Que se han alejado Puedan ser Convencidos Por el magisterio Amoroso Del Señor Jesucristo Manifestado En cada uno De ellos Bendigo Sus vidas Padre Fortaleceles Padre En el nombre De Jesús Cúbrelos Para que cualquier Enfermedad Retroceda Incluyendo La ya famosa Y triste Famosa enfermedad Del COVID En el nombre De Jesús La reprendemos Echamos fuera Que retroceda Padre Aquellos Que tienen Sus recursos Económicos Menguados En el nombre De Jesús Te pido Que les bendigas Y que te manifiestes A ellos Para que En ese Calmar De tormenta Señor La lección De la fe Sea bien Aprendida Aquellos Que han estado Travesando Por enfermedades Padre Manifiestate Calma Los vientos Calma La tempestad En el nombre De Jesús Les bendigo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Dios me los bendiga Mis amados Hermanos Vamos a salir Del aire Pero no Del zoom Porque quiero Verlos un ratito Acá Entonces Si me hacen Favor de ponerlos Y hacer lo que Tienen que hacer Los hermanos Técnicos Pero quiero Verlos en una Pantalla un poco Más grande A los hermanos Porque ahí Viro algunos Creo que ahí Logro ver A Diego Si ahí está Diego Pero quiero Pero si No sé Si se va a poder Ellos me prometieron Que Porque Me prometieron Que los iba a ver En una pantalla Grandota Ahí Ahí ya los había visto Ya los perdí También hombre No sé qué pasó Pero no se vayan Todavía Porque Ahí está Hoy sí Ya los estoy viendo Hoy sí Si solo tú Tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú Tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¡A quién iré? ¡Gracias!